Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova obviamente y dentro de las instalaciones del Gym Puma donde hemos tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes personajes del box aquí de la ciudad de Monclova la capital del acero y hoy nos complace tener a estos dos jóvenes talentos Terremoto y Terremotita que de hecho estaba usted ya viendo imágenes en donde como se preparan y como entrenan para cumplir sus sueños de llegar muy alto y sobre todo que son talento 100% de acero, o sea, en Monclova en primer término vamos a saludar a las damas Terremotita, ¿cómo estás? Bien. Excelente, háblame un poquito más recio, cuéntanos, bueno tenemos entendido, nos comentaba tu papá que tienes seis meses que te empezó a gustar lo que es el boxeo. Llevo siete. Siete meses, ándele, ¿cómo me empezó a gustar? Por ver a mi hermano. Ándale, ¿qué lo veías haciendo? Boxeando. ¿Cómo? Boxeando. Ándale, ¿y qué dijiste? ¿Qué pensabas tú Terremotita cuando lo estabas viendo boxeando? Pues se veía muy padre y quería boxear como él y llegar a todo lo que él ha hecho. Ándale, ¿entonces tú quieres seguir los pasos de él? Sí. Excelente, ¿te gusta que te digan Terremotita? Sí. Ándale, y más porque pues viene siendo pues como un homenaje a tu hermano que es el Terremoto. Sí. Ándale, ¿tus papis qué te dicen? Que sí me apoyan y que van a seguir siempre apoyándome conmigo. Excelente, mire, chiquita, ahora sí chiquita pero picosa, así es de que por ahí donde se la va a encontrar aguas, aguas porque por ahí aunque no traigan los este, ¿cómo se dice? Los guantes de esos cotorreos, esos cotorreos, pero qué bueno que desde chiquita ya le está gustando este deporte que es el boxeo y obviamente por acá la inspiración de la Terremotita pues es el Terremoto, ¿cómo estás? Muy bien. Dos años Terremoto que tienes de estar ya practicando el boxeo. Sí. Hábleme un poco más recio. Sí. Ándale, este ¿cómo nació en ti el gusto por el boxeo? A mí siempre me inspiraba a ver al Canelo y quería ser como él y conseguir todo lo que ha hecho. ¿Querías o quieres? Quiero. Ándale, ¿qué le admirabas cuando lo veías sobre el cuadrilátero al Canelo? Su logro, su pasión por el boxeo, me encantó. Ándale, y aparte de ello Terremoto, bueno tenemos entendido que ya tienes cuatro, corrígeme si estoy mal, tres o cuatro luchas y en donde estás en algunas de ellas invicto, háblanos de ellas. Sí, fueron dos empates y dos ganadas, fueron cuatro peleas. En muskis y las tres fueron en castaños. Excelente, ¿qué sientes de que así como Canelo es inspiración para ti, que tú seas inspiración para tu hermana? ¿Qué nos dices de él? Me siento bien ser la inspiración de alguien y quiero ser como el Canelo. Quieres ser como el Canelo, bueno es una trayectoria muy larga, eres muy joven pero sabemos que es larga y corta, al final de cuentas sabemos que si tienes las ganas y el talento y sobre todo la gente que te entrena pues posiblemente lo vas a lograr y ese posible lo digo yo, yo creo que en este caso para ti ese posible tiene que convertirse en realidad en base a la lucha que estás haciendo de convertirte en un boxeador profesional. Sí. Terremoto, nos dices, ¿qué nos dicen tus amigos, qué te dicen tus amigos de que estás practicando este deporte? Siempre me apoyan con todo lo que pueden, cuando peleo siempre me dan algo para poder estar bien en la pelea. ¿Qué es lo que te dan? Me dan dinero para poder comprar tenis, ropa y todo el equipo. Ok, este tus papás, ¿qué te dicen de que estás así como con la terremotita que pues la apoyan? ¿Ellos qué te dicen a ti? Y te lo pregunto de esta manera porque pues eres más grande, obviamente este el cuidado que tienen para con ella es diferente para el cuidado que tienen contigo, me refiero dentro del deporte, pero ¿qué te dicen ellos en directo? Ellos siempre me han dicho que me van a apoyar hasta el fin, hasta donde sea, ellos van a ir conmigo. ¿Hasta donde quieras ir? Sí, hasta donde yo quiera llegar. ¿Estás en la secundaria? Sí. ¿En qué grado? Primero. ¿Tus amigos qué te dicen de que estás metido en este deporte? Siempre me apoyan igual, me dicen que bien que practico este deporte. ¿Los maestros? Igual. ¿Quieres estudiar alguna carrera aparte de dedicarte al boxeo? Sí, enfermería. ¿Enfermería en dónde? En el IMSS. En el IMSS. Bueno, pues ahí está, mire, vamos a volver a platicar acá con la terremotita. ¿Tus amiguitas qué te dicen? Pues ellas no saben que yo boxeo. Ah, bueno, pero ahora ya se van a enterar porque te van a ver en el video. Es que nunca les he dicho. Ah, bueno, pero ahora te van a ver en el video. ¿Qué les vas a decir, terremotita, ahora que te vean y que te digan, te vemos allá en un video donde estás con guantes y practicando el boxeo? ¿Qué les vas a decir? Pues que muchas gracias por verme y que si me pueden apoyar. Ándale, ¿de qué manera crees que te puedan apoyar? Pues viendo mis peleas o apoyándome así. ¿Y echándote por? Sí. Excelente. Bueno, pues mira, para despedirte, remotita, invita a todas las chicas de tu edad que han querido practicar algún deporte y que no se les ha presentado la oportunidad. Tú, gracias a Dios, gracias a tus papás, se te está presentando esta oportunidad. Invítalas a que cumplan sus sueños así como tú lo estás cumpliendo, siendo tu principal inspiración tu hermano. Pues que sigan sus sueños como yo y que entrenen muy bien. Excelente. Y que nada las distraiga más que boxear. Ándale, miren, que nada las distraiga más que boxear. O sea, chiquita, lo vuelvo a reiterar, pero picosa, así es de que. Ella está en la primaria, ¿en qué grado estás? Tercero, sí. ¿En terceros en qué primaria estás? Adolfo López Mateos. Ándale, después has pensado en, aparte de dedicarte al box, también estudiar alguna cosa más. Obvio, te faltan varios años, pero has pensado. Todavía no, quiero ser maestra o sino doctora. ¿Maestra o doctora? Maestra. Excelente, bueno, terremotita, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la terremotita y ahora despedimos acá con la inspiración. Mire, pocas veces hemos hecho entrevistas donde los hermanos, uno de ellos es inspiración de el otro. Y ahora es la oportunidad para que también este ejemplo de hermanos sea aplicado en varios de ustedes, independientemente de la edad. Bueno, terremoto, ¿qué le puedes decir también a toda la raza que no ha cumplido sus sueños por diferentes razones, pero que nunca es tarde para cumplirlos? Que a pesar de todas las cosas difíciles que haya en su vida, que no se agüiten, que sigan con su vida y puedan cumplir sus sueños. Excelente, terremoto, muchas gracias. Y los invito también a practicar este deporte. A ver, ¿y dónde más que vinieran a practicar? El deporte. ¿Pero a dónde? Box. Exacto, ¿pero a dónde? ¿En qué lugar? Ah, en el gimnasio Puma. Ahí está, a ver, dígamelo más fuerte. Gimnasio Puma. Ahí está, en el gimnasio el Puma, donde varias figuras del box han salido y que usted conoce, porque andan por ahí, obviamente, en el ring, pues, mostrando lo que han aprendido. Y que un día vamos a ver, tanto, bueno, si no nos presta vida a la terremotita, como al terremoto sobre un ring. Soy Ernesto Cifuentes para hoy, Coahuila. Agradecemos a los propietarios del Puma Gym por darnos la oportunidad de realizar esta entrevista. David Arellano, en las cámaras.